Compañeras y compañeros diputados, me sumo a las felicitaciones que han hecho aquí mis compañeros diputados al gran trabajo que hicieron el grupo de asesores de todos los grupos parlamentarios de la Secretaría General de apoyo parlamentario que ha trabajado incansablemente y que fueron jornadas largas pero que fueron fructíferas. Gracias. Acudo ante ustedes para desde esta tribuna solicitar a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional su voto a favor del dictamen en lo general del decreto de ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato el cual es fruto de intenso trabajo entre las diversas fuerzas políticas representadas en esta soberanía para armonizar la gran reforma política electoral que echa a nivel nacional y que determina mejores reglas para la competencia electoral en México. En este sentido deseo reafirmar mi convicción más profunda en nuestra democracia con sus principios como la mejor forma de resolución de los conflictos políticos con la afirmación de que la ley es la expresión más alta de la vida civilizada es la mejor respuesta que ha encontrado la humanidad para resolver la convivencia vivir en un Estado de leyes es vivir con certidumbre, con seguridad, es tener confianza y es tener la mejor garantía para la paz los guanajuatenses sin distingo de credo político o de cualquier otro tipo sabemos que la única respuesta valedera ante nuestros conflictos, ante las diferencias, ante las controversias es la ley y su perfeccionamiento, el único imperio que aceptamos es el de la ley el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, al asumir el poder en diciembre del 2012 trazó una ruta muy concreta para nuevamente privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas tras que en los últimos años se había agudizado el conflicto entre los partidos y en el seno de la propia sociedad a partir de una gran desintegración del tejido social, del desconocimiento y la negativa de interlocución para aquellos que disintieran con quien detentó el poder el pacto por México ha sido el mayor esfuerzo hecho hasta ahora a lo largo de este siglo XXI para reconocer que el país es un mosaico de la más notable pluralidad donde cada actor tiene el innegable derecho al debate de las ideas, la libertad de expresión y su propia existencia política frutos del pacto por México son las diversas reformas estructurales que se han generado desde el Congreso de la Unión y que han sido ratificadas en su oportunidad por este Congreso es así que hoy, cuando las diferentes fuerzas políticas y la sociedad debaten intensamente sobre los caminos para la transformación democrática la respuesta vuelve a ser el perfeccionamiento de la norma la reforma electoral que todos los partidos hemos acordado promover en lo nacional y en lo local tiene ese noble y profundo propósito los peristas queremos las mejores y más claras reglas para la competencia política queremos que nuestra legislación resuelva todos los conflictos y que sólo el voto decida la constitución de gobiernos y que estos obtengan la mayor de la legitimidad posible como en su oportunidad expresó el principal constructor de la legalidad del Estado mexicano Benito Juárez nadie, nadie tiene el derecho de apelar a las armas para resolver las cuestiones electorales es un deber de todos escoger y respetar el fallo de las mayorías de otro modo, sería una burla entre nosotros el principio republicano hasta aquí la cita de Benito Juárez haber alcanzado acuerdos de fondo y lograr esta nueva legislación que abroga el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato honra a todos los partidos el PRI participa en ella, resuelto a dar cumplimiento a las aspiraciones de Juárez los peristas hemos acudido a las mesas de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales y en su momento a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en materia electoral para reformar nuestras leyes y nuestra constitución con la única justificación de resolver la mayoría de las posibles dudas que pudieran existir en torno a la nueva configuración estatal del sistema electoral y resolver toda controversia sistema en el que a cambio de certeza y confianza deja atrás el modelo federalista para transitar a una concentración nacional de atribuciones en el Instituto Nacional Electoral que transforma la esencia del actual Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que será absorbido a la nueva estructura institucional nacional en materia electoral la única justificación válida para reformar nuestras leyes y reformar nuestra constitución es que así resolvemos mejor toda duda y toda controversia hoy los peristas podemos decir con orgullo que hemos hecho lo necesario para aportar lo necesario para cerrar el paso a toda pretensión de acceso al poder por la vía del conflicto del enfrentamiento de la intimidación de la negociación al margen de la ley al mismo tiempo esta enorme reforma de gran calado para nuestra sociedad incorpora el derecho de los ciudadanos sin partido para presentar candidaturas independientes a los partidos políticos con una regulación flexible que permite su participación política con financiamiento público y privado donde cada aspirante deberá acreditar el respaldo de aquellos sectores de la sociedad que funden su pretensión ante el nuevo organismo electoral la participación política de las mujeres sector vital y pujante en el desarrollo de nuestra sociedad ha sido plenamente reconocida con esta reforma que vea más allá de la instrumentación federal no sólo habrá paridad electoral en la nominación de candidaturas de mayoría relativa que se suman a las que ya existían en representación proporcional sino que también alcanza la integración de planillas de candidatos a regidores en los ayuntamientos de manera alternada y garantizando al igual que en las diputaciones que suplentes y propietarios sean del mismo género las mujeres que con toda seguridad enriquecerán la vida política de Guanajuato nunca como ahora se ha hecho y el PRI se congratula y en lo personal el de la voz por ello pues ese es un principio que desde hace ya bastante tiempo prevalece los estatutos de mi organismo político por otra parte dejamos atrás la figura de los consejeros ciudadanos válida para un momento en la historia donde también sufrimos improvisación cuando se requería experiencia y conocimiento una figura que ha quedado superada por las nuevas formas de regulación electoral y que asume modernidad en Guanajuato al transformarse en consejeros electorales es decir en especialistas de tiempo completo que deberán de trabajar con absoluto profesionalismo imparcialidad independencia y máxima publicidad para hacer de la democracia guanajuatense un sistema funcional y muy práctico la fiscalización de todo el sistema de partidos deja de estar sujeto a los vaivenes estatales pues ahora será el instituto nacional electoral quien haga cumplir a fondo la rendición de cuentas y la transparencia de lo gastado en las campañas y en el presupuesto ordinario de los partidos las regulaciones de fiscalización aumentan y se refuerzan con un sistema sancionador que además eleva la cantidad de causales de infracciones y de delitos electorales las trampas electorales han sido arrinconadas en aras de cuidar que se respete el voto al interior de los partidos y en los comicios donde participa toda la ciudadanía otro avance sustancial es que se logró por parte de nuestros partidos políticos una reforma a fondo de nuestro sistema de justicia electoral que deja de ser vistancial para ahora ser unistancial con lo que en un solo momento nuestro tribunal hará justicia a cualquier impugnación de partidos y ciudadanos para hacer de manera posterior de darse el caso el tribunal electoral del poder judicial de la federación será el que resuelva de manera definitiva otro avance es haber dado certeza a la conformación de las coaliciones en nuestro estado con la posibilidad de que los partidos políticos en uso de su libertad puedan instrumentar acuerdos para presentar candidatos de manera total parcial o flexible y que estos convenios puedan modificarse de manera previa al registro de las candidaturas de acuerdo a las circunstancias políticas de cada uno siempre en respeto a lo que señalen los estatutos y su militancia de cada uno de los organismos políticos el mérito de la reforma será de todos los partidos y de todos los diputados y de todos los ayudantes y las gentes que nos apoyaron de todos y a ello nos compromete y el PRI asume plenamente esta responsabilidad nosotros somos parte del acuerdo para la modificación de nuestras leyes electorales pero también somos una fuerza que hizo todo lo posible para que los consensos se lograran entre las partes argumentando en las discusiones con conocimiento prudencia y sentido común y ponderando en todo momento la responsabilidad que significa legislar electoralmente para que todos los ciudadanos para todos los ciudadanos y para todos los partidos con el PRI la reforma es viable sin el PRI la reforma hubiera sido incompleta el PRI ha demostrado que no regatea su contribución a la transformación democrática de Guanajuato y de México el PRI demuestra que quiere democracia que quiere competitividad equitativa pero que también exige responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos a todos y en eso vamos también nuestro partido ha expresado ante las demás fuerzas políticas que dice más y que debe decir más el ejemplo que la palabra el PRI es y ha sido consecuente al promover los acuerdos que profundizan disensos al asumir compromisos que esperamos de todas las fuerzas reciprocidad la ley es la mejor forma para dimir las diferencias esta ley tenemos la convicción será el mejor marco para otorgarnos a todos una legitimidad a quienes van a participar en la lucha electoral gracias a los diputados gracias por la buena voluntad gracias por la conformación de estos acuerdos y por todo lo anterior pido a este pleno y a todos los compañeros otorguemos el voto a favor del presente decreto es cuarto presidente